100% bajo metodologías ágiles, y siempre con un frente de innovación. Y para nosotros, el trabajar con metodologías ágiles, el empezar a trabajar hace tres años atrás con metodologías ágiles, implicaba también hacer un cambio en nuestro modelo de gestión. Dejar, digamos, las metas tradicionales, las comillas de desempeño, y pasar a un esquema de autonomía. Y claro, en la medida que nosotros íbamos implementando esto en estos grupos acotados y reducidos, y veíamos el potencial y las bondades que tenían los OPIARs, es que decidimos ya implementar, digamos, este nuevo modelo a diferentes unidades, a diferentes proyectos, y poco a poco escalando, llegamos a implementar los OPIARs dentro de toda la organización. Y claro, si quieres, más adelante comenzamos a hablar de las bondades. Pero digamos, ese es el motivo por el cual hemos decidido nosotros migrar a este nuevo modelo. Perfecto, perfecto. Ahora, Janet, en cuanto a la implementación de los OPIARs en los equipos, ¿cuál ha sido la estrategia para hacer la bajada? ¿Cómo la han hecho? Por ejemplo, yo creo que ha sido importante gran parte de lo que ha tocado. En todas las organizaciones les va a suceder. A un principio es, oye, OPIARs funciona, es para nosotros. Y como hemos iniciado con este grupo pequeño, eran tres squads con los que hemos iniciado, estos equipos multidisciplinarios. Y cuando se les ha empezado a dar este foco, porque creo que a eso nos ayuda mucho los OPIARs. No somos un equipo multidisciplinario, pero todos estamos trabajando para lograr estos resultados, para alcanzar estos objetivos. Se han venido dando los resultados. Ahí es donde no las organizaciones se dicen, ah, te presto oreja, parece que funciona. Creo que ha sido eso el gran paso que hemos tenido, esas victorias. Y luego ya ha empezado ese ruido al interno de cómo planificamos. Entonces, ¿qué ha sido lo primero que ha saltado? Lo primero es, tengo equipos que están trabajando bien orientados, objetivos, que trabajan como un solo equipo de forma colaborativa, pero tengo otra partecita que sigue trabajando de la forma tradicional, ¿no? En silos, yo mato por mis metas, nos estamos canibalizando entre nosotros, que era algo que justo sacábamos. Oye, somos en el mismo banco, estamos luchando por darle un buen servicio al cliente, y no nos podemos estar peleando entre nosotros. O sea, lo queremos partir en dos al cliente cuando en realidad le deberíamos dar lo mejor. Y de ahí ha sido, ¿no? Lo que contaba también un poquito Andrés, el tema de ya tenerlo como organización. Porque si nosotros como una organización tenemos ese foco, sabemos hacia dónde queremos llegar, ya resulta un poquito más fácil empezar a ver, y el resto de las áreas, cómo se van a acoplar a esto. ¿Cómo sé yo hacia dónde tengo que remar? Entonces, acá ha venido eso, ¿no? Hemos saltado ya a tener a la organización trabajando en OKRs, y ahorita lo que estamos haciendo y cómo se debería dar esto es, ¿no? Siempre todas las organizaciones van a tener un plan estratégico. Tu plan estratégico está bien dirigido también a que definas tus OKRs, cuáles son tus pilares, cuáles son los objetivos, cuáles son los resultados claves que estamos esperando como organización. Y eso, empezar a bajarlo a las diferentes áreas, pero la intención de bajar no es no solamente te lo comento, no te lo expongo, y ahí paró, sino a la vez es ahora que ya conocemos nuestros OKRs, cada una de las unidades, cómo nosotros vamos a crear nuestros propios OKRs, que estén relacionados a los OKRs del banco, de la organización. Entonces, ¿cómo es nuestro proceso? Primero es parte tradicional encascada, pero a la vez, si te das cuenta, tiene una subida y tiene una transversal, porque lo estamos nosotros creando nuestros OKRs, y por otro lado estamos viendo con quiénes nos estamos relacionando y tenemos que trabajar de la mano, de tal forma de que estemos enlazados. Entonces, ahí es donde podemos lograr esta visión de caminar como organización, de que aseguremos de que todos estamos remando por el mismo objetivo, y el trabajo que estamos realizando sea realmente va y suma a los objetivos que nuestra organización está buscando. Súper. Bueno, por lo que tú me comentas, también están trabajando no solamente en el laboratorio, sino que también a nivel como banco completo, ¿cierto? No es solamente un área, ¿cierto? Sí, exacto. Porque yo me he dado cuenta de que muchas empresas que empiezan a trabajar con agilidad o temas de innovación, generalmente como que sacan a las personas, las dejan en un edificio, oficina aparte, y ellos trabajan con agilidad, innovación, etcétera, pero son cerrados. Ahora... Pero ahí, bueno, permíteme comentar, así empezamos nosotros, ¿sí? No sé. Uno, la cerrada, donde, ¿no? ¿Qué estarán haciendo esos locos, no? ¿Cuáles serán? ¿Qué son los OKRs? Pero créeme que es una buena manera de empezar, porque te permite generar victorias tempranas, que la gente comience a ser curiosos con relación a lo que se está haciendo en esa unidad, y querer también ver los resultados y quiere adoptarlo. Entonces, es una manera de socializar, de evangelizar. No está mal comenzar así. Claro, el objetivo macro es poder llegar a la organización. Claro, lo malo sería que se quedara solamente ahí. Para allá quería llegar. Entonces, hay que expandirlo y llevar esa cultura, que es parte de la agilidad también, llevarlos a otras áreas. Así es. Y en cuanto a eso mismo, Andrés, del punto de vista estratégico, ¿qué ha sido lo más complejo en la implementación? Por ejemplo, con otros gerentes que tal vez sean más tradicionales, que les cueste un poco más el cambio. ¿Cuál ha sido tu experiencia ahí? A ver, yo te diría que la adopción en el banco, porque ya veníamos con este chip de ser lo menos parecido a un banco, veníamos con este chip de meternos en el mundo de la agilidad, de poder cambiar la experiencia de nuestros clientes y sabíamos que teníamos que hacer algo distinto. Sabíamos que teníamos que liderar de otra manera, sabíamos que teníamos que trabajar de otra forma y además pensar diferente. Entonces, quizás implementar como tal, yo te diría que la adopción no ha sido compleja. Si la ejecución ha sido el poder, el implementar, digamos, los OKRs dentro de toda la organización y después hacer que todos esos OKRs bajen a todas las unidades y que estén relacionados los OKRs de cada unidad a los OKRs estratégicos y a los OKRs de la organización, alinearnos, sí ha sido complejo. Y es más, yo te diría, ahí hemos cometido varios errores, implementar, si quieres, resultados claves que no pegaban directamente al resultado o alcanzar el objetivo, claro, nos ha dolido. Y eso, como en el tiempo y equivocándote, pues uno lo va superando. Por otro lado, también, si quieres, desde el punto de vista estratégico y de la complejidad de la implementación, es preguntarnos, oye, lo que estamos planteando, lo que estamos diseñando en términos de objetivos y resultados claves, es realmente aspiracional. Claro, veníamos de una cultura de ponernos metas agresivas, sin duda, metas que estábamos seguros que las íbamos a cumplir. Entonces, uno cuando miraba sus calificaciones, su libreta de calificaciones, claro, todos teníamos 100, porque así estábamos fijándonos. Y ahora decir, oye, apuntemos más alto, sintámonos satisfechos con si llegamos al 70% del objetivo, nos ha costado. El haber sido aspiracionales y de repente ver que no estás llegando al 100%, porque has sido aspiracional, y tener en tu libreta calificaciones ya en un 100, un 70, y reconocer que ese 70% es bueno, nos ha costado. Pero cuando tú haces una retrospectiva y ves ese 70%, te das cuenta que el resultado que tú has alcanzado en ese año con ese 70%, es quizás un resultado que trabajando desde la forma tradicional te hubiera tardado tres años a alcanzar. Y tal vez ese 70% es mucho más del 100% anterior. Por supuesto, por supuesto. Y esa es la ventaja de ser aspiracional. Claro. Yo te diría que ahí nos hemos dado cuenta si quieres que, claro, estamos, en las organizaciones estamos hechos para más. Solo que muchas veces y sin darnos cuenta, nos anclamos en las metas y cuando llegamos a ese 100%, le bajamos o le quitamos el pie al acelerador. No te pasa eso cuando fijas objetivos aspiracionales. Claro. Pero para eso también tienes que tener una cultura que esté orientada a eso. También es la parte compleja. Y en ese sentido, cuando se están implementando y ejecutando estos objetivos y resultados claves, ¿cuáles han sido los principales problemas que han tenido? Yo creo que es lo que mencionabas un principio, la confusión. Cuando dices es un key result, no es un resultado clave y no una tarea. Creo que muchas veces ha sido eso, ¿no? Es una tarea, un ejemplo, ¿no? Vamos, creo que la parte también principal es dedicarle el tiempo y esa sería la recomendación para todos. Dedicarle tiempo para definir bien tus OKRs. Porque si no los has definido bien, vas a trabajar si quieres verlo buscando eso, pero estás buscando algo que no es factible. Entonces, ¿qué pudo haber sido acá? Por ejemplo, un ejemplo que yo les puedo traer así, ¿no? A todos, es tal vez un key result que confundías con una tarea donde tú decías, ¿no? Voy a vender 50 productos más. O sea, por un ejemplo general. Pero en realidad no importa que vendas 50 o 60 productos más, lo importante es exactamente quiénes son tus clientes, a cuántos estás pudiendo, ¿no? Traerte, digamos, para ti como organización que sean clientes fijos, como que íbamos más a un output que a un outcome. Creo que ese ha sido uno de los primeros errores que a un principio hemos tenido, como decía, que hemos ido corrigiendo. Lo otro eran los KPIs, o sea, realmente definir bien tus KPIs, porque a veces definimos KPIs vanidosos, que no nos están permitiendo realmente, o sea, obtener la información rica que nos ayude a validar cuán bien estamos avanzando. Y creo que así, ¿no? Como me decías, ¿cuál ha sido en la implementación? El mindset, ahí sí concuerdo totalmente, cultura, porque es este tema, ¿no? Una nota baja no es sinónimo de que estemos teniendo fallo. Si la nota es baja, es revisar, analizar, ver qué está pasando, en qué nos podemos haber equivocado, o qué hemos hecho mal, pero corregirlo de forma oportuna. Entonces, era como que no, la nota es baja, no, no puede ser porque no estamos acostumbrados a fallar, porque creemos que estamos fallando, no nos damos cuenta que en realidad nos está generando un aprendizaje y eso es rico. Entonces, esa parte, igual ha costado, sigue costando en la medida en la que también tenemos equipos nuevos, líderes nuevos, trabajar mucho, ¿no? En el mindset, y la parte de los logros, ¿no? Que era un poco, ya los hemos implementado, ya se han ido corrigiendo, ya se dan resultados, pero era, ¿por qué no han logrado el 100%? O sea, ¿dónde está mi 100%? ¿no? El equipo se ha matado, se ha esforzado, y dices, ¿pero dónde está mi 100%? Entonces, esa ha sido la otra partecita que igual se va trabajando, que es validar de que hemos logrado tres veces lo que no hemos podido lograr en años, y que hay que celebrarlo, creo que eso siempre ha sido el cambio, Sobre todo con los líderes, hay que celebrarlo, lo hemos hecho bien, o sea, no ha llegado a un 100, pero un 80 ya significa haber logrado cosas que no logré en cinco años, en tres años, creo que esos han sido los principales aprendizajes, y que continúen trabajándose, ¿no? O sea, eso es algo que hay que decirles, no es de un día para otro, no es mágico, ahora implemento OKRs y de repente la organización va a cambiar, es igual que la agilidad, es Mindset, es una cultura, es una forma de ser, hay que ir trabajándolo constantemente. Exacto. Bueno, y con respecto a lo mismo a lo que estabas comentando, supongo que deben tener distintos tipos de OKR, ¿cierto? Que están orientados a la estrategia, y sigo contigo, Janet, ¿también tienes OKRs que estén orientados al producto y también, por ejemplo, a los equipos? Sí, de nosotros es justo transversal, o sea, si quieres verlo, cualquier unidad, la organización, tiene parte de estratégicos, porque somos parte, ¿no?, de la estrategia de una organización y también como comunidad, como aportamos, parte de nuestro producto, porque, ¿qué producto o qué servicio ofrecemos y qué queremos lograr con eso? Se tiene que mantener, nos tenemos que lograr distinguir, ser un solo equipo, como le llamamos, que es una de nuestras palabras también de cultura al interno, y la otra, ¿no?, es la persona, inclusive la especialización o mapas de carrera, porque también es, me tengo que preocupar por ti, todo ese tema de no solo caer, es agilidad, transformación, digital que nos trae, que las personas valemos mucho, que el conocimiento tácito es potente y que también lo tenemos que cuidar, entonces, en nuestro caso está de forma transversal, o sea, tenemos, de forma organizada, tal vez algunos, en algunos tipos más peso que en otros, pero ingresan absolutamente todos, ¿no?, ahí se toman a todos los tipos de los soquears al momento de definirlos. Buenísimo, eso es súper bueno, súper bueno, porque tenemos que descuidar los equipos, muchas veces las empresas están muy orientadas al cumplimiento de objetivos, indicadores, números, pero muchas veces olvidan a las personas, entonces, creo que es súper importante que estén incorporadas y sigue súper bien. Bueno, algo he escuchado un poquito Andrés con respecto a las ventajas que han tenido, ¿cuáles han sido las principales que han tenido al estar trabajando con OKRs? ¿Alguna ventaja competitiva? ¿Algo he escuchado de un, no sé, de pasar lograr metas de cinco años en un año? ¿Se ha visto impactado los resultados del negocio, del banco, mayor cantidad de, no sé, de clientes, etcétera? ¿Algo que han visto notorio? Sin duda. A ver, yo te diría, hay varias ventajas de trabajar bajo este modelo. el resultado es uno de ellos. Está en tu market y poder lograr el negocio de internet, poder lograr cosas que antes Un poquito más fuerte por favor Andrés. Lograr cosas que antes te tardaban años, ¿no? Ya. Pero además nos han permitido internamente varias ventajas, ¿no? Por ejemplo, el establecer si quieres los objetivos de manera abierta y colaborativa y esa de alguna manera tener una bajada de manera transversal tanto horizontal como vertical y alinear, digamos, tanto horizontal como vertical dentro de la organización, eso nos permite que los objetivos estratégicos y los resultados claves sean conocidos por toda la organización y bajo ese conocimiento es que cada unidad si quieres genera sus propios objetivos y resultados de cara o si quieres que conversen o estén alineados a los objetivos estratégicos, por lo tanto tienes un cruce de objetivos, un cruce de resultados claves entre unidades y te permite ser más colaborativo. Dejas de lado si quieres los hilos que lo comentaba Janet y tratas de ser colaborativo entre unidades para lograr objetivos comunes. la verdad es que eso es una gran ventaja dentro de lo que respecta a la forma de trabajo de la organización, es un cambio de forma de trabajo. Si tienes más ventajas yo te diría que ¿A qué punto de este negocio? Yo te diría que alinear si quieres a toda la organización hacia dónde vamos. Muchas veces tienes unidades que tienen clarísimo lo que tienen que hacer como unidad, como área. Pero el tener una bajada de los objetivos y los resultados claves dentro de la organización te permite alinear a todas las unidades o a todas las áreas a ir hacia un mismo camino. Y quizás lo que yo más valoro en términos de ventajas sería nos hemos vuelto definitivamente aspiracionales. Creo que eso es fundamental. Antes nos fijábamos las metas en base a lo que creíamos que podíamos hacer. Lo mencionaba hace un momento. Hoy soñamos. Hoy soñamos dónde queremos estar, dónde queremos llegar. Lo plasmamos en el papel, lo que queremos alcanzar. Y en base a esos entre comillas sueños nos ponemos los objetivos y los resultados. La verdad es que yo te diría que esas son las principales ventajas. De hecho a mí me sorprendía ver en redes sociales LinkedIn, etcétera cuando empezó este tema en la pandemia si había algún cliente que necesitara alguna ayuda con el banco estaban todos dispuestos a ayudar. Entonces eso es un tema cultural se lo están jugando por hay un tema de querer pertenecer al banco y eso no se ve en muchas empresas tampoco de querer ayudar incluso con tu tiempo libre no importa la hora si necesitas algo te ayuda igual. Entonces eso es un tema cultural súper importante y ahí es lo que yo veo que sueñan sueñan con llegar a esa meta que tal vez nunca alcancemos pero siempre la vamos a perseguir es disfrutar el camino como uno dice a veces un poco miosiótico ¿cierto? que suena bonito pero hay que perseguirlo también hay que seguir ese camino que es súper entretenido bien ahora ya Janet una consulta ahora la parte no tan linda ¿has visto algún rechazo o algo negativo en la implementación o en ocupar agilidad por ejemplo con equipos o las personas algo que no que te ha hecho decir chuta no sé no sé con esto con este equipo o en general lo feo por ejemplo en los OKR es creo que cuando defines lo aspiracional no es que si te das cuenta es como que tú me dices esta es el lo que la frase que regularmente yo uso con los equipos les digo estamos acostumbrados a saltar al techo o sea mi límite es el techo entonces yo digo me voy a poner este nombre los OKR si estoy mi meta máxima es como que llego al techo y me voy a esforzar y voy a saltar y hemos llegado a que te pongas estas metas tan aspiracionales y que sea que tú digas no solamente voy a saltar al techo voy a salir del planeta voy a llegar a la luna entonces ha sido así de tremendo lo aspiracional y que para algunos era pues no no lo vamos a lograr o o el cuestionarles porque ha sido duro a la hora de cuestionarles ¿no? era la pregunta ¿y por qué no 50? si su meta era su ponte por dar algún número 25 y la pregunta era ¿y por qué no 50? ¿y por qué no 70? ¿y por qué no 80? entonces se sentían así bien presionados pero justo se han dado cuenta que cuando ya analizaba mejor la información se daban cuenta que eran limitaciones que se autoponían esas cabezas que esos maiz en estamos acostumbrados ¿no? y como tenemos miedo de equivocarnos era no pero es que también quiero cumplir no quiero fallar y era no no vas a conocer o sea animate era convencerlos que se metan que tomen la decisión y ya luego ha venido lo bonito creo yo pero o sea es así lo difícil y justo lo que les decía ¿no? imagínense ahorita nuestra meta nuestra aspiración es llegar a la luna es difícil pero les aseguro que en el camino si no llegamos a la luna por lo menos vamos a ver las estrellas y les animaba entonces era como que me reto no he llegado al 100% pero un 80% cuando han llegado a conseguir el 80% se sentían presionados pero cuando lo han tomado recién se han dado cuenta y decían sí se puede lo podemos hacer y creo que tener ese paso eso es lo lo difícil lo feo encontrar ese número para que quieran luchar que el equipo se quiera comprometer creo que eso ha sido lo más difícil y el tema nuevamente digo de los KPIs definir bien sus KPIs con los que también los vas a ir monitoreando porque van de la mano o sea no es no es que ahora que tengo OKRs en la organización me olvido de los KPIs o viceversa no tengo KPIs y por eso no puedo implementar OKRs no son primos hermanitos yo les digo los gemelos son el dúo dinámico porque van juntitos exacto mira tú comentaste algo de los equipos que a veces se ponían estas metas aspiracionales muy grandes ¿cierto? pero ahí ¿cómo han manejado la frustración del equipo cuando no la logra? o que dicen no, o sea es que es muy grande no lo voy y puede generar una desmotivación también ¿te ha pasado? ¿cómo lo han manejado? ahí es bien importante hacerles ver el recorrido y las cosas que han logrado creo que ahí es clave también el acompañamiento de líderes y de personas porque es lo que nos sucede no eres pesimista lo he hecho mal me ha ido pésimo pero te hacen dar cuenta y te dices pero mira antes tú no sabías ejemplo imagínate algo de programación tú no sabías programar en estos lenguajes tal vez no hemos alcanzado a entregar el total pero ahora ¿cuánto? ya sabes y de aquí a dos sprints por ejemplo has logrado hacerlo antes sacábamos y nos vamos al lado de marketing por ejemplo ¿no? cómo hacemos las promociones tenías limitantes esto te ha desafiado tanto que has tenido ideas locas que tal vez antes no te permitías pensar y te has animado a hacerlo porque era tenemos que lograr el resultado ¿cómo lo hago? no salgo a la calle ofrezco mis pancartitas ¿qué hago? te llamo los busco ¿no? como han empezado a salir este tipo de ideas locas y se han animado a hacerlas cuando ya han visto ¿no? el hallazgo el aprendizaje el resultado y les hacías notar se daban cuenta y decías tal vez en esta primera ocasión ¿no? porque si te puedo decir que los dos tres primeros sprints han sido un poquito de mucha fricción pero cuarto sprint quinto sprint empiezan a dispararse ya se dan cuenta ya he aprendido esto ya sé hacer esto inclusive ¿no? ya dices ya conozco más de cerca al cliente porque antes creíamos también que yo que he estado 15 años en el banco no me los conozco a todos los clientes y yo sé lo que quieren y esto te dice no pregúntale al cliente ¿qué quiere? entonces cuando han estado más cerca de eso se han dado cuenta de varias cosas eso ha ayudado mucho te voy a decir la verdad a que se den cuenta ¿no? un poquito con la frustración ahora ha sido bajo el número el resultado nos da vergüenza nos da vergüenza ir a presentar el resultado pero luego nos hemos puesto más como equipo y ahora están más empoderados con mayor conocimiento y como les digo ¿no? este líderes o sea un líder no necesitas necesariamente ser con algún cargo jerárquico líderes en su propio equipo y que ellos definen y que y que se pueden parar ¿no? delante de un líder jerárquico y decirle no eso no es lo que quiere el cliente el cliente quiere esto entonces creo que esa parte ha sido mucho hacerles notar darles ese permiso de empoderamiento hacerles notar las cosas que ahora están consiguiendo y que cuando se miran ellos mismos hacia atrás dicen sí yo antes no me animaba a alzar ni el teléfono porque me daba miedo llamarle a esta persona y ahora ¿no? pues es mi amigo le llamo le bromeo y sacamos las cosas entonces creo que eso ayuda mucho ¿no? con las a apoyar a las personas con estos primeros desafíos buenísimo gracias Ricardo permíteme complementar porque lo dije al principio y Yanet lo lo mencionó decíamos cambiar nuestra forma de trabajar ¿no? que lo estamos como evidenciando cambiar nuestra forma de pensar y cambiar nuestra forma de liderar ¿no? y eso es primordial cambiar la forma de liderar y y ahí sí también ha habido un cambio dentro del banco en permitirnos en permitir a los colaboradores equivocarnos eso eso ha hecho que el no llegar a la meta oye porque me he equivocado porque escucha he puesto he puesto si quieres no he llegado a la meta no he llegado al resultado clave a los objetivos que me había trazado ¿no? te descomprime la presión de alguna manera ¿sí? y te permite arriesgarte más te permite innovar más ¿no? del riesgo sale muchas veces la innovación entonces esa forma de liderar ese cambio en el liderazgo dentro de la organización ayuda a lo que tú decías ¿qué pasa? ¿cómo se siente el colaborador cuando no llega? cuando alcanza ese 70% que lo poníamos como ejemplo te relaja de alguna manera no en el sentido de haces menos no te relaja en el sentido de que te arriesgas más y estás dispuesto a probar a innovar y estás dispuesto a seguir planteándote objetivos aspiracionales porque en la medida que tú tengas una organización culturalmente que castiga el error o que castiga no llegar a un 100% dentro de tus planillas de desempeño automáticamente cortas este esquema perfecto pues Andrés y ustedes a nivel gerencial también tienen definido OKR ¿cómo el proceso? porque supongo que también por todo lo que han hablado como está desde el directorio por decirlo de alguna manera de general hacia abajo ¿o no? ¿tiene un proceso de creación también de OKR no solo a nivel operativo sino también a nivel gerencial? Sí y en realidad nace de ahí en realidad dentro de la estrategia que tiene el banco diferentes pilares estratégicos se definen los objetivos estratégicos de la organización y las palancas claves o los resultados claves que se quieren alcanzar para el logro de esos objetivos y de ahí va cayendo en cascada ¿no? tú te juntas con disculpa tú te juntas ahí también con tus pares en ese sentido con otros gerentes con el gerente general hace su OKR y luego hace la bajada se hace una bajada bien ustedes ahí Andrés me ayuda con el micrófono está perfecto se hace una bajada a las diferentes unidades para que las áreas si quieres una vez que esté definido qué queremos lograr y hacia dónde queremos ir ¿sí? cada unidad defina sus propios objetivos y resultados claves que aporten ¿no? y ahí entra el cruce de objetivos y resultados de cara a generar una organización más colaborativa pero en definitiva que aporten a los objetivos y resultados estratégicos de la organización sin duda los objetivos y resultados estratégicos de cada área tienen proyectos ¿no? y esos proyectos están también se los atiende con sus propios objetivos y resultados que aportan al logro de los objetivos y resultados claves de la unidad perfecto tienen la bajada completa en ese sentido desde la estrategia bien bien de de Olimpo hasta la parte más operativa genial hasta la parte más operativa genial y en ese sentido ¿cada cuánto se juntan a revisar estos OKRs? los OKRs se revisan de forma trimestral de forma trimestral exacto o sea tú haces tu planificación tú vas a tener por ejemplo objetivos los objetivos siempre tienen una temporalidad son entre uno y tres años que es lo primero los key results de la organización son anuales pero cuando nosotros definimos nuestros OKRs como áreas en nuestro caso son trimestrales ¿no? entonces de forma trimestral se revisan de forma trimestral vemos cómo estamos avanzando y también de forma trimestral se podían redefinir que creo que el ejemplo claro que nos ha pasado y todos lo hemos vivido es el tema de la pandemia entonces imagínate tú tenías en tus OKRs vender cierto tipo de productos en canales presenciales y plan o sea todos estamos encerrados en nuestras casas nadie podía moverse entonces no quiere decir que por eso no trabajamos no cumplimos porque tenemos que seguir con las organizaciones trabajando lo que se han hecho por ejemplo es replantear ver qué hacemos dónde redireccionamos y eso ha sido bueno porque si tú te das cuenta tu objetivo se ha seguido manteniendo tus resultados claves se han seguido manteniendo lo que hemos tenido que cambiar son las estrategias y eso nos ha permitido hacer cambios en los OKRs de forma trimestral en las diferentes unidades y prepararnos y nuevamente alinearnos para saber cómo vamos a trabajar entonces eso es lo bonito creo que tenemos ya en el banco y en esas en esas revisiones trimestrales han tenido que cambiar tal vez algún OKR más estratégico después que vaya por ejemplo anual hasta el momento no por el momento no hemos tenido este ese tipo de cambios ¿no? por el momento no no sé si más adelante espero que no pero si hay que hacerlo Ricardo si hay que hacerlo se hace y aquí está el medio de flexibilidad o sea tenemos que ser flexibles a los cambios claro bueno y ese tipo de revisiones quizás también es una un aprendizaje que tuvimos no hay que anclarse no hay que anclarse muchas veces nos anclamos a un resultado clave y queremos como sea sacarlo pero cuando te das cuenta de manera trimestral en la revisión oye el resultado no te está no te está impactando en el objetivo ya sea por por X factores o porque lo has definido mal o por la porque la coyuntura ha cambiado o por la pandemia ¿no? y antes claro defines como que planificas todo el año y antes no cambiabas hoy no tienes que anclarte si hay que cambiar si hay que retroceder lo decía muchas veces ¿no? a veces equivócate rápido ¿no? bueno hay que cambiarlo buenísimo esa es la apertura que se busca también con estos con estos framework metodologías como quieran llamarlo que uno se pueda ir adaptando porque de hecho como decía Janet la pandemia nos cambió a todos de hecho el último viaje que yo hice fue a Bolivia de ahí hace más de un año que no que estábamos yendo mucho allá y hay que buscar otras formas de de conectar otras formas de de prestar nuestros servicios también ahora algo adicional malo de los OKR que puedan comentarnos porque esta parte negativa la parte más detenida más que la parte positiva tenía preparado un par de preguntas más pero ya se respondieron en la misma conversación o sea o sea malo malo no es que creo que soy piel creyente de los OKR tal vez es por eso que también puedo tener por ahí un sesgo o sea yo diría que cuando no le haces un seguimiento adecuado cuando no hay un aporte adecuado cuando solo o sea lo vemos como como un número una meta muy fijada creo que que eso es lo que podría repercutir en algo malo en las en las organizaciones ¿no? pero después yo te soy honesta yo lo veo como que antes ¿no? lo tradicional era se definían los objetivos porque siempre se han definido los objetivos y era como que te decían ¿cuál es el final del túnel? pero pasabas así no sabías cómo tenías que llegar en el año y era todo oscuro y teníamos que ir viéndolo en el camino y personalmente yo siento que con los OKR cuando ya la organización inclusive ya se toma el tiempo de definir resultados claves ya te da luces de ¿en qué lados tú ya puedes apoyar? ¿qué palancas como le decimos podemos empezar a mover? entonces como que siento que el túnel ya tiene un poquito más de luz o sea ya ves un poco más de camino para poder llegar a ese objetivo entonces o sea para mí yo lo veo así como te digo tal vez es porque soy fiel creyente de los OKR y como decía yo me he enamorado de esto podría ser para mí todavía no lo veo le pongo OKR a mi hija inclusive lee tu libro antes leías tanto ahora vas a leer más páginas entonces yo lo amo o sea yo amo a los OKR tal vez es por eso Andrés ¿algo de comentar? ¿algo malo? malo, malo, no lo que pasa es que lo mencionaba como ventaja nos ha convertido a nosotros más aspiracionales pero claro a veces lo aspiracional hay una línea entre qué es aspiracional y qué es irreal sí muchas veces cuando defines temas irreales defines objetivos irreales corres el riesgo de que nunca los llegues a cumplir y que sea una bola de nieve en la medida que tú los vayas definiendo año a año en la periódica entonces sí hay un riesgo pero yo te diría yo coincido con Janet yo quizás no tengo tanto sesgo como Janet pero pero sí de momento la verdad es que dentro por lo menos de la organización o como lo estamos trabajando no encontrar algo malo y ahora lo último antes de pasar la pregunta a lo mejor de la gente que está participando en el webinar es está hablando de llevar un modelo de gestión que es con los OKR de estos OKR vamos a sacar también distintas iniciativas proyectos como sea o tareas como quieran llamarlo donde tenemos que darle también otro seguimiento adicional por ejemplo podemos trabajar con Scrum con Kanban Scrumban mezclas o modelos tradicionales como quieran porque también podríamos ocuparlo también eso no no ha originado un de trabajo de gestión no ha generado más trabajo o te ha simplificado el trabajo como ha sido eso porque estamos lo tradicional como tú decías Janeth te dicen ya de aquí a final de año tienen que cumplir estas metas pero ahora tenemos que cambiar el modelo de gestión tenemos que juntarnos cada tres cada tres meses para revisar estos OKR luego tenemos que revisar los proyectos con Sprint o Kanban como te comentaba no es más trabajo de gestión mira yo te diría que si quieres de gestión en la parte metodológica no porque si debemos ser muy prolijos en la ejecución de la metodología y eso implica más trabajo si quieres o una gestión adicional que antes no la tenías pero si quieres estas metodologías ágiles más allá de los OKR de alguna manera nos obligan a empoderar a los colaboradores a generar colaboradores más autónomos a que tomen sus propias decisiones y de alguna manera eso te libera y lo es al colaborador mira entre chiste decíamos oye los squads por ejemplo que nosotros tenemos en el ExLab que trabajan 100% con metodologías ágiles ellos tienen sus propios objetivos y sus resultados claves sus propios outliers que además son ellos quienes se los han puesto mira un paréntesis nos hemos sorprendido que a veces el colaborador se fija objetivos mucho más aspiracionales que se lo podría dar su propio gerente o que se lo daba antes el propio gerente y eso es valorable pero te decía fuera del paréntesis te decía entre chiste y chiste oye yo a los equipos el sponsor a los equipos los ve cada tres meses en cada una de las ceremonias que se dan para ver los resultados y ver cómo va el proyecto entonces como que cortas la dependencia el delegar son ellos quienes se autogestionan se autocontrolan son están totalmente empoderados tienen su su propia forma de trabajo o sea si ellos toman las decisiones ellos deciden cuándo suena 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 gracioso suena pequeño pero no sabes lo importante y lo valioso que es en términos de metodología ellos mismos deciden cuándo salen de vacaciones la franja horaria en la que van a trabajar si deciden trabajar de noche pues trabajan de noche la idea es que dentro de tres meses traigan los resultados que ellos mismos los resultados claves y cumplan los objetivos que ellos mismos se han puesto entonces esa forma de trabajo de alguna manera cambia cambia te libera o sea no es que hay más trabajo te libera de alguna manera porque estás empoderando a los equipos bien ya vamos a empezar con las preguntas de las participantes y aquí hay una que está en el chat que dice Miguel Tura dice ¿cuál sería la metodología inicial para aplicar los OKR en una organización quien no lo esté utilizando? ¿cuál sería su consejo? bueno yo en mi caso lo que les sugeriría o sea algo que es OKR si es una metodología entonces eso es clave ¿no? entender que ya es un método el tema de OKR siempre es bueno cuando inicias sobre todo con algunos equipos que sean visibles o que les interese mucho a los líderes porque es como a nosotros nos ha pasado lo que les decíamos buscamos victorias tempranas para que te presten oreja y digan apostamos por esto porque ah de verdad traen resultados no solo teoría normalmente los equipos que donde fácilmente podemos tener este donde se nos puede facilitar la implementación son equipos de delivery ¿no? ya sea que que entreguen algún servicio algún producto o software que es en lo general este se los puede implementar porque si tú te das cuenta tú ahorita ya mides algo ya tienen alguna meta y al ponerle este nuevo foco de objetivos versus objetivos y key result versus tus KPIs y cómo los podrías masificar y trabajar como un solo equipo te va a permitir mostrar de que en el tiempo cumplías la meta posiblemente pero ahora que se empezaba a trabajar diferente a enfocarse y ponerse este tipo de objetivos como equipo como servicio ya no solo como persona donde todos colaboran han traído nuevos tipos de resultados eso es lo que en realidad va a ayudar creo que ahí va a ser clave que elijan con qué área con qué equipo inician ustedes mismos pueden ponerse como les decía un oquear no solo para las organizaciones o sea tú como persona puedes tener tus propios oquears y también puedes mostrarlo entonces con el trabajo que realizas tal vez hacerlo conocer a tu a tu superior inmediato en el caso de que tú no estés liderando el equipo convencerlo que sea que se ha hecho mostrar algún resultado probemos probarlo y ese resultado llevarlo más adelante ahí también es clave saber vender yo creo porque es oye es mi jefe pero tú y yo esto te va a ayudar también a ti y en el fondo nos ayuda a todos como organización y nos ayuda a todos para vivir mejor porque todos queremos trabajar de forma colaborativa y que no nos cierran las puertas creo que va a salir de ese lado tal vez este Miguel ya lo puedes implementar y no necesitas roles específicos para poder implementarlo o sea ahí hay que buscar los early adopters un proyecto a lo mejor pequeñito para que me para que me ayude a mostrar resultados porque si venimos de una empresa que es muy tradicional pasar a esta forma de trabajo también es compleja por lo tanto ahí se generan los quick wins cierto y vamos a mostrar el resultado y con esos resultados después se va agrandando más esta forma de trabajo bueno ustedes también lo comentaron al inicio partieron con el laboratorio cierto muy pequeñito con tres squad y luego estos ya los fueron llevando hacia otro squad y otras áreas también bien super alguien más tiene alguna pregunta aquí en Gastón dice Gastón Moreira mencionaron que los OKR y KPI son primos hermanos son incluidos en las evaluaciones de desempeño con impacto en las compensaciones ¿cómo conversa esto o cómo se ajusta con lo con lo demasiado aspiracional y entre comillas lo no logrado? ya a ver yo mi caso tal vez ahí Andrés luego quiere complementar este por ejemplo ¿por qué primos hermanos? creo que eso es una de las cosas importantes tú vas a definir tus OKRs ¿no? objetivos key result resultados claves pero estos te tienen que detonar accionables ¿qué vamos a hacer? ¿qué podemos hacer? ¿qué puedo hacer para poder alcanzar el key result? ¿qué accionables vamos a mover? y esos accionables que vamos a hacer un poco lo que les decía voy a salir voy a lanzar una promoción de créditos que va a ir a este tipo de segmentos eso es un accionable que ya estoy haciendo y cómo sé que lo que estoy haciendo me está ayudando a conseguir mi key result son con los KPIs son las métricas los tengo que medir tengo que medir los resultados por eso es que decimos que son primos hermanos porque si yo no mido qué resultado me está dando el accionable que yo estoy lanzando puede ser que me esté equivocando como les decía a los chicos ¿no? mi equipo puede ser un golpe de suerte voy a crecer en transacciones digitales vino la pandemia y en realidad estoy creciendo en transacciones digitales porque el cliente no tiene otra opción pero no es porque yo algún accionable que haya lanzado haya ayudado a ese crecimiento entonces a eso me refiero cuando digo primos hermanos en el tema de KPIs de hockey van juntos ¿no? todo accionable tiene que medirse en cuánto nos está ayudando a llegar a los key results y en la medida en que lleguemos a los key results llegamos a nuestro objetivo lo otro que era ¿no? cómo estamos en las evaluaciones de desempeño en las evaluaciones de desempeño dependen mucho los roles porque hay roles pero en general te puedo decir que hay un porcentaje que está dedicado a los keyers del equipo o sea porque yo tengo que tener eso que me motive y me diga colaboro como equipo y hay un porcentaje que está dedicado a ti a tu especialización ¿no? si quieres verlo yo soy desarrollador entonces yo voy a colaborar con mi equipo yo trabajo matamos por los resultados de nuestro equipo pero ¿a mí qué me motiva por ejemplo a que yo te entregue este funcionalidades con calidad a que yo constantemente me esté capacitando y conozca o sea me mantenga el día con el lado técnico para poder brindar ¿no? mejor soporte mejores resultados entonces hay un porcentaje dentro de tu planilla de desempeño que aparte de los OKRs con tu equipo están también OKRs y KPIs dirigidos a ti como persona a tu especialidad al trabajo que realizas de tal forma que de ese de ese compendio sale tu planilla de desempeño ¿no? entonces así tú también te enfocas en trabajo colaborativo resultados pero también en tu persona porque nos interesa también tener personas de alto nivel ¿no? es como decimos nosotros tenemos a la gente para que nos digan lo que tenemos que hacer ¿no? para que nosotros les digamos lo que queremos que hagan entonces y eso lo van a lograr teniendo estos espacios y se les permita ¿no? crecer también con su conocimiento táctico y su expertiz estamos así eso es lo que yo te voy a decir ojalá te haya ayudado con la consulta la verdad es que la verdad es que Gastón escucha es una excelente pregunta ¿no? porque quizás yo no tenga respuesta porque si bien Janet lo estaba comentando debo decir y debo admitir que que estamos iterando ¿no? porque un cambio de tener una organización tradicional hacia una organización ágil ¿no? y con cambios tan tan estructurales como dejar de comenzar a trabajar con aspiraciones con OKRs y tal nos ha llevado a cambiar muchas cosas en la organización o sea partamos de la estructura ¿no? donde tú tenías un organigrama pues donde tenías al gerente al subgerente a los a los líderes ¿no? a los líderes de proyecto analistas y seguías para abajo esa estructura se desploma y se convierten en células ¿no? y claro y ahora ¿cómo manejas el tema de jerarquía? ¿cómo manejas el tema de la motivación? ¿cómo manejas el tema salarial? ¿no? la teoría muchas veces te dice oye todos deberían ganar lo mismo son cosas bien complejas pues son cosas bien complejas de hacer y lo mismo pasa con el tema de desempeño oye pero y la planilla de desempeño ahora ¿cómo los calificamos? ¿no? si están al 70% siguiendo el ejemplo que yo hacía entonces son temas no menores que la que nosotros estamos de verdad que y aquí siendo bien honesto contigo todavía en etapa de iterar si esto no está funcionando nos funciona bien cambiamos el organigrama damos de baja ¿cómo hacemos con temas de remuneraciones? ¿cómo hacemos con temas de planillas? ¿funciona? ¿no? esa es también la magia de iterar pero no no hay un cambio no menor dentro de la estructura de las organizaciones ¿cómo aplicas este tipo de de hecho ahí la teoría que nos dice que los OKR deben estar que están asociados a una evaluación de desempeño debe ser muy levemente por lo mismo porque si tenemos un objetivo aspiracional muy grande que no lo vamos a lograr no vamos a conseguir el bono en el sentido económico sino que en ese caso deberían ser una de las variables y también los bonos deberían ser o comenzar a ser grupales y no individuales sino que por el logro de objetivos grupales porque la mayoría de los problemas que tienen los equipos son 80% 90% son más bien de equipo de trabajo colaborativo más que el individual de que yo tenga un problema no afecta tanto eso pero claro eso implica un cambio cultural no menor exacto ¿qué variables van ahí dentro de la evaluación de desempeño los OKR podrían tener una parte pero no el total y tú sabes que Yaner lo comentaba o sea los OKR tienen un porcentaje dentro de la planilla pero comienzas a medir otro tipo de cosas que antes no las hacías como por ejemplo comportamientos culturales comportamientos estamos trabajando en equipo estamos cumpliendo nuestros principios oye ¿por qué no comenzamos a poner dentro de la planilla la calidad de o si quieres el feedback que recibe uno de un colaborador uno del otro ¿qué piensan tus pares del trabajo que tú desempeñas dentro del banco es bueno o es malo eres o no eres colaborativo o sea tu planilla cambia la estructura del banco hay un trabajo no menor para el área de recursos humanos de las organizaciones de hecho ahí lo que se aplica también mucho con esto son las evaluaciones las evaluaciones 360 grados que no te evalúas solamente tu jefatura sino que tus compañeros también quien está o si tú eres un líder la persona a quien estás liderando tus clientes justo nosotros es bueno tus clientes porque como somos cliente céntrico o sea a mi jefe le caigo bien y me va a poner un 100 como yo les digo le llevo la manzanita como a la profe y que me pongan mis 100 cambia radical y es lo que dice Andrés porque vamos muy al comportamiento o sea que realmente las personas se transformen buenísimo muy difícil te agradezco Gastón escucha de verdad que creo que no hemos podido responder la pregunta porque es algo muy complejo de verdad que lo estamos descubriendo buenísimo ¿alguna otra pregunta? aprovechen es gratis bien no veo más preguntas por ahora mientras tanto mientras tanto como si se le ocurre alguna les voy a dejar una pequeña votación de qué les pareció el webinar mientras tanto para que puedan ir votando eso a nosotros nos entrega mucha información también para los siguientes webinars y así nosotros también vamos creciendo así que en ese sentido muchachos bueno Janet y Andrés les quiero agradecer su valioso tiempo yo sé que los saqué de su jornada de trabajo hoy día se dieron el tiempo para estar ahí compartiendo un poquito con nosotros así que en ese sentido muchas muchas gracias y espero que nos veamos pronto también un abrazo allá en Bolivia y compartimos nada más y si no sigamos también conectados a través de estos medios para seguir compartiendo experiencias y yo también quedo disponible para ustedes en el momento que ustedes lo deseen así que eso muchachos muchísimas gracias querido Ricardo muchísimas gracias a todos ha sido un placer hasta la próxima ya lo mismo gracias y estamos en contacto estamos en contacto cuídense que estén bien chao 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 Gracias.